Todo llega, todo pasa, pero nunca pasa el cha-cha-cha Ay, 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 amores que terminan, pero el nuestro nunca acabará Hay ritmos nuevos que se olvidan, y amores sin cuajas Canciones bellas que terminan, y que no quedan como el cha-cha-cha Solo queda, lo maravilloso, tu cariño, y este cha-cha-cha Hay ritmos nuevos que se olvidan, y amores sin cuajas Van, 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 cosas que terminan, y que no quedan como el cha-cha-cha Solo queda, lo maravilloso, tu cariño, y este cha-cha-cha, cha-cha-cha Tu cariño, y este cha-cha-cha